Viaje de fin de estudios a Mallorca. Cientos de jóvenes y cientos de positivos en COVID a la vuelta. En este momento hay 172 jóvenes vascos contagiados. Otros 306 se encuentran en cuarentena. Algunos admiten errores. Me arrepiento un poco. Deberíamos de haber sido más conscientes del problema que ha causado ahora. Otros aseguran que cumplieron. Algunos padres dan cuenta de lo ocurrido. Pero lo peor de todo es que encima la policía veía y hacía, vamos a decir entre comillas, la vista gorda. Las autoridades, mientras tanto, llaman a la prudencia. Si no tomamos medidas, si no andamos con cuidado, pues todos los que no estamos debidamente protegidos podemos contagiarnos. Un viaje con consecuencias desastrosas y una pandemia que se está haciendo demasiado larga.